de las cifras del Instituto Nacional de Salud, este martes veintiocho de abril fue el día de mayor cantidad de casos reportados de COVID-19 en Colombia. En total, trescientos cincuenta y dos fueron confirmados, tres de ellos en el departamento de Antioquia. Un total de dieciséis personas fallecieron este martes en el país a causa del coronavirus. Las ciudades con mayor número de víctimas mortales fueron Cali con tres casos, seguida por Bogotá, Cartagena, Santa Marta y Soledad Atlántico con dos cada una. De acuerdo con Javas Barbosa, subdirector de la Organización Panamericana de Salud, Latinoamérica está como Europa hace seis semanas. Eso significa que los casos en esta parte del mundo aumentarán significativamente en los próximos días. Para eso es necesario que el país esté preparado con su sistema de vigilancia muy alerta para detectar inmediatamente y adotar las medidas para impedir la propagación del virus para otras personas. De acuerdo con el último reporte, de los dos millones novecientas catorce mil quinientos siete casos registrados en el mundo, el cincuenta y dos punto catorce por ciento se registra en hombres y el cuarenta y siete punto ochenta y seis por ciento en las mujeres.